¿Qué haces aquí? Solo quería verte y regodearme. ¿Dónde está tu sultana? ¿Cómo puede dejar que sufras así? Es la última vez que te acercas a mí. ¿Qué sucede aquí? Me está amenazando. Mentirosa. Ella empezó. Déjanos, Gulza. ¿Has perdido la cabeza? Señorita Daye... ¿De dónde sacaste esto? Pertenece a la sultana Hurrem. Lo hallé entre mis cosas cuando estaba empacando. Vete a dormir. Sultana, buenos días. Balibay, felicidades. Me dijeron que ahora es el chambelán del pabellón real. Estoy segura de que va a cumplir bien con sus obligaciones. Me siento tranquila sabiendo que el sultán cuenta con usted. Bienvenido al palacio. Qué amable. Gracias, sultana. Su majestad. Lo estaba felicitando. ¿Qué vas a hacer hoy? Extraño a mi caballo, amor. Bien. Iremos juntos a verlo. Sígueme, Balibay. Pasha, el señor Gritty tiene razón. Todos los extranjeros en Anatolia son espías. Están trabajando para Habsburgo. En mi opinión, la carta es correcta y son un peligro para nuestro imperio. Lo entiendo. Lo entiendo. Su majestad. ¡Atención! Amor, te extrañé tanto. ¿Me extrañaste? Lindo corcel. Vete, yo lo alimentaré. Vamos. Madre sultana. Ven, Daya. Ya dime. La señorita Nilufer tenía esta daga. La sultana Jurema ahora está completamente sola. Por lo tanto, no podrá hacer nada sin que nos enteremos. Como ordenes sultana. Quédate afuera. ¿Y acupe, Fendi? ¿Y acupe, Fendi? La escucho. Hace poco tiempo falleció mi hijo. Y tú no me lo dijiste. ¿Por qué no me dijiste que mi hijo moriría? Ahora quiero que me digas mi futuro. Dime qué sucederá. No puedo vivir con este miedo. Quiero... Vivir sin este dolor. No puedo vivir sin este dolor. Si pudiera aliviar su dolor. Esto está fuera de mis manos. Hay una nube negra sobre su palacio. Y consigo traerá el caos. Alguien cercano a usted tiene una ambición que crece y lo acerca a la muerte. Su majestad, el rey Fernando ha anunciado abiertamente su alianza con el Shah. Supongo que el Shah renunciará a su alianza con el rey. Pero seguramente debe tener otros espías. Su majestad, castigar al Shah es inevitable. Cualquiera que trate con infieles recibirá su castigo. Con respecto a este encuentro entre el rey Fernando y el Shah, lo trataremos de modo especial. Veremos qué es lo que tienen para decir de nuestro encuentro. Su majestad, el rey Fernando ha enviado dos mensajeros. Y ellos piden verlo. Bien, que vengan. Ibrahim Pasha. Su majestad. Primero hablarás con ellos. Y después veremos cómo procederemos. ¿Quién? ¿Quién morirá, habla? Eso no puedo saberlo, Sultana. Solo le digo lo que estoy viendo. ¿Ibrahim? ¿Estás hablando de Ibrahim? ¿A qué te refieres con una nube negra? ¿Debo preocuparme o no? Desafortunadamente no será bueno. La nube negra seguirá creciendo. Y se está acercando. Hiciste lo que te pedimos. Se lo dije palabra por palabra. Y se lo creyó. Lo creyó. Y se alteró mucho. Una palabra más si hubiese llorado. Ya veo. Jacopé Fendi, ya que estás aquí, quiero pedirte que predigas mi futuro. Quiero que lo confirmes. Voy a vivir. O me voy a morir. Parece que mi futuro no es prometedor. Gracias. ¿Usted quería verme, señora? Muy bien. Ve y mátala. Asegúrate de que nadie te vea. Y si te atrapa, no dirás nada, ¿entendido? No se preocupe. Nadie va a verme. Tengo miedo, Allah. Los dos mensajeros enviados por Fernando, rey de Austria. El primero es el conde Huberdansky y el segundo es el conde Fessy Labergurd. Estarán en presencia del gran vizir Ibrahim Pasha. Pasha, permiso. Bienvenidos. Pasha, el rey le ha enviado una lista con los territorios que deben devolvernos. Son tierras austríacas, pero ahora pertenecen al sultanato otomano. Entonces, vinieron con una lista y nos piden que regresemos los castillos y tierras que hemos ganado en la batalla. ¿Es así? ¿Eso quieren decir? Fernando aún es inmaduro en el arte de la guerra y la paz. Para comprenderlo necesita hombres de verdad. ¿Qué ha escrito? Tengo mucha curiosidad por saberlo. Veamos qué territorios se le ha ocurrido que le devolvamos. Belgrado, Zaban, Zlankamen, Guaradín, Ilok, Sarant, Atsia, Fednik, Klopa, Jaija, Svitsi, Banaluka, Zemlin, Oroba, Irek, Sanzanit, Orsoba, Mihaldi, Skardona, Uvdinek, Zegedin, Novgorod y el castillo de Saradin. Estamos dispuestos a pagar una gran cantidad de oro. Qué extraño. Muy extraño. Me pregunto por qué será que el rey Fernando no agregó a Estambul a la larga lista. Me sorprende que su rey no desee la ciudad más hermosa de toda Europa y de todo el este. Ellas, Pasha, que hospeden y sirvan a los mensajeros. No tienen permitido abandonar la capital sin mi permiso explícito. Solo responderemos en el momento indicado. Deberán esperar. Muchachas, hagan lugar para mí. Tengo una nueva historia para ustedes. ¡Vamos! Ulak. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué? Lo que te dije. No te dije que estés cerca de mí todo el tiempo. Si te veo acercarte a los aposentos de la Sultana, juro que haré de tu vida un infierno. Deja de tocarme. ¿Te dolió? ¡Demonio! Pagarás por eso. Juro que haré que te corten en pedazos y te arrojen a los perros. Así me conocerás. Señorita Fidan, ven aquí un momento. ¿Gulan? Ve a ver a Zumbul esta noche. Silencio por aquí. Ver a Zumbul me puso de malas. Milufer, ¿sucedió algo malo? Planean matarla, Sultana. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La señorita Daye estaba hablando con un hombre. Tenía en la mano una daga y le dijo que mate a alguien. Sultana, ¿podría calmarse, por favor? ¿Qué sucedió? ¿Qué le dijo el adivino? Dijo que su ambición lo mataría. Él estaba hablando sobre Ibrahim Gulfen. Este hombre es un fraude, Sultana. Nadie podrá decirle que sucederá en el futuro. También me dijo que hay una nube negra sobre el palacio. Dijo que la nube está creciendo. Y que se avecina una tormenta. Ojalá me hubiera hecho caso y no hubiese ido a verlo. Su majestad, ni al rey Fernando, ni sus mensajeros piensan con claridad. En verdad, por lo que piden, deberíamos responder cortando sus cabezas. Señor Laszlo, sea más astuto o le cortaremos la cabeza sin que lleve la respuesta. La supremacía nunca se gana con oro. Se gana con determinación y poder. Un país que se conquista en la guerra solamente puede conservarse mediante la guerra. Ni siquiera nos interesa conservar Hungría, sobre todo después del caos que hubo. Si sus líderes le rinden homenaje apropiado al sultán, Fernando sería historia porque seríamos aliados. Destruiríamos su país y le haríamos sufrir las consecuencias. Esto es muy fácil. Pero si sigue igual, actuaremos de un modo que no les gustará. Ellas, Pasha y yo invadiremos su país. Y ya saben cuál será el resultado. Estarán sujetos a nuestro control. Luego, convertiremos Buda en un nuevo Estambul. Las tropas lucharán bajo la protección divina de Alá. Háganlo para que no se cumpla lo que acabo de decir. Los otomanos solo decimos lo que queremos una sola vez. En definitiva, no regresaremos ni un grano de arena de las tierras conquistadas. Palacio Vaticano. Su santidad, oímos que los Zafávidas están provocando una guerra con los otomanos. En mi opinión, esta guerra será ventajosa para nosotros. Aunque los Zafávidas no sean aliados con nosotros, nos brindan un servicio sin saberlo, porque hacen que los otomanos vayan más y más hacia el este. Lo que hizo Fernando seguramente va a provocar a Suleimán. Fue un error trágico y pagará por eso. Desafortunadamente, quizás paguemos nosotros. El problema de Fernando es que no conoce la verdad. Nuestro enemigo Lutero lo sabía. Por eso, se protegió a sí mismo. Lutero advirtió a sus seguidores cristianos y les pidió que nunca se enfrentasen a los otomanos. No sería sorpresa que el sultán invadiese Europa. No permanecerá dentro de las fronteras húngaras porque quiere más. Que Dios proteja a Roma, a la iglesia católica y a la cristiandad del desastre. El que sea el merecedor de esta manzana, será el que la reciba. El mundo es como esta manzana. Los otomanos debemos ver al mundo que rodea esta manzana. Mi bisabuelo, el sultán Mehmed, que en paz descanse, tuvo un sueño, ¿saben cuál es? Expandir el islam a Roma y a todos los países europeos del oeste. Pero, en ese entonces, las condiciones no eran apropiadas para hacer su sueño realidad. Quizás ahora llegó el momento de hacerlo realidad. Los otomanos cizaremos la bandera del islam por todos lados. A cada lugar que conquistemos, llevaremos la justicia. El creador de todo, Alá, está de nuestro lado, ahora y siempre. Amén. El creador de todo, Alá, está de nuestro lado, ahora y siempre. El creador de todo, a la hora que tenemos en la ciudad, lo que tenemos que hacer. El creador de todo, a la hora que tenemos en la ciudad. Planean matarla, sultana. Tenía en la mano una daga y le dijo que mate a alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Dame a mi hijo. ¿Quién está allí? ¿Hay alguien escondido? Sultana, soy yo. Váyanse ya. Váyanse, salgan. No las quiero aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué agotado estoy! ¿Qué haces aquí? No, no quiero eso, vete. Ojalá hubieses visto lo que me sucedió la última vez que me diste esos masajes. Esta vez será diferente, lo prometo. Solo deme la oportunidad de intentarlo una vez. Estoy segura de que no olvidará esta noche nunca más en su vida. ¡Ay! ¿De qué hablas por allá? Vamos, quítese la ropa y comenzaremos. Al quitarse la ropa no está bien. Al contrario, no es gran cosa. Ay, bueno. Ahora sé de qué estás hecho. ¿Estás intentando profanar el harem? ¿Y con esta jovencita inocente? Eso no es cierto. ¿De qué hablas? Dame eso. ¿Crees que podré guardar este secreto? ¡Estás muy equivocado! Al fin te atrapé. Sultana, le indiqué a alguien que ejecute su orden y accedió. Esto se realizará mañana y nadie lo sabrá. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Intentamos todo para llegar a un acuerdo, pero ella se rehusó. Pagará por eso. Tiene el derecho de hacerlo, pero el sultán estará aquí en breve. ¿Quién sabe cómo tomará todo esto? ¿Qué opina? Tranquila, Daye. Yo sé bien cómo hablar con el sultán. Juro que no pasó nada. Solo vino a darme un masaje, como la otra vez que... ¿No es la primera vez que se ven? Dime qué más. Confiesa. ¿Hace cuánto que la ves? Dímelo. Que el diablo me corte la lengua. Van a humillarte. La madre sultana no lo perdonará. Y perderás la cabeza. Adelante, ¿quién va a creerte? No importa, interrogarán a Fidán. ¿Y qué les dirás tú cuando te interroguen? Habla. Les diré que me obligaba a hacer esto hace tiempo. Y que si me rehusaba, me iba a echar del harén. ¡Eres una mentirosa! ¡Ambos son unos demonios! No te atrevas a acercarte a ella. O les diré a todos lo que acabas de hacer. Merecen el infierno. Tan mentirosos son. Este asunto quedará en secreto. Bajo una condición. Primero y principal, quiero que devuelvas todas mis monedas. ¡Ah! ¿Monedas? Entonces me iré. ¡No, espera! Te las daré. Ven. Ven. De ahora en adelante, no quiero que te me acerques ni me molestes. He sido claro, imbécil. Respóndeme ahora. ¿Te gusta que te tire de la oreja? Duele, ¿no? Sí. Siente el dolor, maldito. Vas a lastimarme. Esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. ¡No, pequeño demonio! Repíteme tu nombre. Minikche, sultana. Lindo nombre. ¿Y de dónde vienes? Kabbalah. ¿Me caes bien? Pareces una chica inteligente. Presta atención. Nunca escuches a nadie más que a mí por tu propio bien. No se preocupe, sultana. Nunca consideraría hacer algo así. Bien. Ve y hazlo. La sultana dice está mucho mejor gracias a Allah. Pero supongo que no ha logrado olvidar a su bebé. Ya pasó tiempo, pero su corazón sigue partido por su pérdida. Que Allah la ayude a olvidar. Ella solo olvidará su dolor si vuelve a estar embarazada y da luz a otro bebé. Solo eso apaciguará su corazón. Eso fue lo que le dije, Su Majestad. Espero que esté embarazada pronto y lo olvidará, estoy segura. Quiero que está chaîne que me va a ver, estoy segura. ¡Gracias! 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 ¡Sultana! Soy yo. ¿Qué haces, Firial? ¡Me asustaste! Me asustaste mucho. Juro que no quise hacerlo. Tengo muy malas noticias. ¡Sultana! ¡Tranquila! ¡Sultana! ¡Sultana! Amor... ¿Por qué esto? ¿Quién lo hizo? Dime... ¿Cómo pudieron matarte? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sultana? No te muevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!